Mis niños, vamos a empezar sin duda alguna por lo de los derechos humanos y la ONU, porque el alto comisionado, ustedes, bueno, han visto todo este desmadre toda la semana, ¿no? Y que se viene arrastrando de hace meses ya, pero el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que se llama Seid Raad al-Hussein, demandó a los Estados Unidos detener la política migratoria que implica la separación de los niños de sus padres, particularmente en la frontera sur del país. Esto fue el lunes, fue el lunes. Entonces ahí Seid deploró que cerca de dos mil niños, o sea, lo que ya todo mundo sabía, pero lo dijo la ONU Derechos Humanos, dos mil niños separados de sus padres entre abril y mayo pasado, lo cual tal y como lo considera la Asociación Americana de Pediatría, se llama abuso infantil, y está aprobado por el gobierno. Eso es lo que les decía Hussein ahí a los americanos y a la gente reunida ahí, que no se podía con eso. La idea de que cualquier Estado, así lo dijo, busque disuadir a los padres infligiendo un tipo de abuso sobre los niños es inadmisible. Bueno, ya todos sabemos a nivel personal, como muchas parejas que se andan divorciando y se andan peleando, usan a los niños como escudos o como armas en esta relación disfuncional. Ahora, imagínate todo esto a nivel del país más poderoso de la tierra, o sea, intimidar a los padres conservando a los niños en jaulas. Entonces llama en ese momento a Estados Unidos, la ONU Derechos Humanos, a poner fin a la práctica esta bestial de la separación forzada de los niños. Dijo Seid en su discurso final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, antes de que termine él su periodo en el cargo. Estoy profundamente alarmado por las políticas adoptadas recientemente que castigan a los niños por acciones de sus padres, dijo Seid. Destacó además que arrancar a los niños de los brazos de sus padres es una crueldad que puede causar desde luego un daño irreparable y dejar graves consecuencias para toda su vida. Y ahorita también sabemos, porque apenas ayer salió el descubrimiento de que les estaban dando medicinas a los niños psicotrópicos. Así dijeron, psicotrópicos, que dices, bueno, estos cabrones no tienen límite, o sea, ya, olvídate, olvídate, olvídate de los chochos, olvídate de los jarabes. Nadie puede meterle medicinas a un escuincle sin autorización de los papás. Si ya estás hablando cosas psicotrópicas, ya estás hablando de una medicina más perra, que además no sabes qué reacción puede tener en alguno de esos niños que tenga alguna vulnerabilidad para ese tipo de medicinas. Bueno, eso fue el lunes. El martes, Estados Unidos, muy llorondo, anuncia su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y entonces la embajadora de Estados Unidos ante el organismo que se llama Nikki Haley dijo que la determinación obedecía, entre otras cosas, no por la cagotiza que les habían metido un día antes, ¿no? Eso aparte, sino que era un sesgo que estaban haciendo las Naciones Unidas en contra de Israel. Y por eso le estaban cargando los platos a Estados Unidos. La gringa dijo que el organismo se ha vuelto defensor de violadores de derechos humanos. Y por mencionar un caso, citó que admitieron al Congo como miembro cuando se descubrieron fosas comunes en su territorio. Si fuera por fosas, nosotros y yo estaríamos fuera de la ONU, estaríamos fuera de la OEA, estaríamos fuera del club del tío Gamboín, estaríamos fuera de todo absolutamente. Entonces, Haley hizo mención al hecho de no abordar los abusos, por ejemplo, en Venezuela o en Irán. A ver, ¿por qué no se meten con ellos y si se meten con nosotros? Nada más porque estamos enjaulando niños, ¿no? Entonces, con ese anuncio, la administración de Trump, del mequetrefe anaranjado, reitera su intención de otra vez retirarse de foros y acuerdos internacionales, como lo ha venido haciendo desde que llegó a la presidencia este votarate. Acuérdense que se salió de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, que se llama UNESCO, se salió de ahí. Del acuerdo nuclear con Irán, también se salió. Del acuerdo climático de París, también se salió. Entonces, no obstante, coincide con la denuncia hecha este lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a la política migratoria de separación de cientos de niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos meses. Hailey reaccionó ante la denuncia asegurando que ni las Naciones Unidas, ni nadie más, ni su púrpura madre le va a dictar a Estados Unidos cómo defiende sus fronteras, chinga. Vean lo que hacen la pendejez y la soberbia, juntas. ¿Alguien tendrán ustedes ahí en su casa o entre sus afectos o en el trabajo que tienen esas características? ¿Alguien decía alguna vez? No hay algo peor que un pendejo con iniciativa. Se sabe desde hace décadas. Y así es, mis niños, así es. Nada más vean a este señor Trump. Después de lo que se supo lo de los niños y que la ONU Derechos Humanos le frenó los tacos y la gente empezó a indignarse. No solamente la gente aquí dentro del país, sino en todo el mundo. Entonces ya empezaron a lloverle a este ojete. Críticas, descalificaciones en todo el mundo por esta política migratoria de separación de familias impuesta por el gobierno de Trump. El propio mandatario anunció ya el miércoles, cuando le empezaron a llover piedras, gargajos, miasmas, de todo le empezó a llover este barbaján. Entonces ya anunció que iba a firmar una orden ejecutiva para detener esa medida tan polémica. Y dijo este güey, considero, bueno, lo dijo, vamos a hacer la traducción, considero esta orden ejecutiva como muy importante. Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte. Dijo, dijo Trump desde la oficina de aval. No, a mí no me gustaba mucho la imagen de ver familias siendo separadas. Ven, cabrón, ven, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Es más, yo siento que en el fondo la idea de tener niños enjablados te excita, cabrón. Estás muy mal. Estás, you are so sick, so fucking sick. Estás muy mal, cabrón. Y advirtió que va a seguir manteniendo la tolerancia cero hacia quienes entren ilegalmente en el país. La revelación de la cantidad de menores que han sido separados de sus jefes en los últimos meses, así como la difusión de audios, videos de la situación al interior de los centros de detención, han ocasionado protestas. Incluso la confrontación a la, ustedes lo vieron, a la Secretaria de Seguridad Nacional, esta que se llama Kirsten, Kirsten Nielsen, que la misma noche del conflicto, allá en Washington, pues va a cenar a un restaurante mexicano, cabrón. ¿A quién se le ocurre también? Pues la cenada es cupitajos. Pero nada más, este, Rafa, nada más ponte a pensar. Una de dos opciones. Dime qué opción es. Una, ella va a un lugar mexicano tratando de hacer un vínculo que diera por nota que ella había estado esa misma noche sentando en un restaurante norteamericano en Santa Paz, no obstante lo sucedido. O, la segunda opción, ir al restaurante mexicano a imponer su presencia y dar el mensaje de, miren, y después de todo lo que ha pasado, y de los niños separados de sus padres, yo vengo a comer al restaurante mexicano para que me sirvan, porque estoy pagando verdes y me tienen que servir, no obstante lo que pasa y se chingan. ¿Cuál de las dos? Ojalá haya sido la segunda. No, pero tú dices, ojalá, ojalá, tráete unas veladoras, tráete unas veladoras. Dime, dime cuál fue, porque lo que la gente hizo fue inmediatamente increparla y empezar, shame on you, shame, shame, shame. Y a la otra ya, viste, cómo se hacía pendeja con el otro que estaba cenando. No sabía dónde meterse. Ya no, pues no sabía dónde meterse porque además no había dónde meterse. Y entonces con esta cuestión de que tienes el cargo y de que eres la tal por cual, de las consentidas de Trump, pues tenía que aguantar hasta que el compañero, no, entró uno de seguridad, entró uno de seguridad y le dijo, oiga señora, con todo respeto, no se haga pendeja, vámonos. Y entonces ya fue cuando se levantaron y la graciosa huida de la tal Nielsen. El presidente Trump, la Nielsen y otros funcionarios han dicho ya muchas veces que la única manera de poner fin a esa práctica es que el Congreso apruebe nuevas leyes, pero los demócratas, como algunos republicanos, ya han dicho, le han dicho al primer mandatario, no se haga pendejo. Usted sabe que levantando el teléfono con una simple llamada telefónica, eso se acaba, eso se termina, no se haga que la Virgen le abra felicidades a toda la gente de la comunidad tuitera y no, de la comunidad de adentro de las redes y de fuera de las redes que estuvieron presionando, que estuvieron diciendo cosas inteligentes, que estuvieron proponiendo, que estuvieron exigiéndole al gobierno de México algo más que un par de huevos tibios, que finalmente no pasan de ahí. Por cierto, me quedo con la idea del maestro Diego Valadez, que dice en un tuit, dice, bueno, esto de la diplomacia desde luego es llevar las cosas por la vía pacífica y está bien, pero hay ciertos momentos donde se necesita mostrar el carácter del país y yo no sé qué espera el gobierno para retirar al embajador mexicano de Washington a la voz de ya, para decir, en lo que pasa las cosas le demuestro a todo el mundo que no estoy de acuerdo y te lo demuestro retirando a mi embajador. Ya luego a ver de qué hablamos, pero retiro a mi vía diplomática. Eso dijo el maestro Valadez y era una idea que desde luego no la iban a comprar en este gobierno porque además de huevos tibios ya van de salida y ya, si antes les importaba poco, como cuando trajeron la trompa aquí, imagínate ahorita cuando los que estaban de por medio son los niños. También una maravilla y saludo a Enrique Olvera, maravilloso chef, el autor de Puyol. ¿Cómo se llama el restaurante que tiene en Estados Unidos? Cosme. ¿Es el dueño de Cosme? Cosme de Nueva York, sí. ¿Enrique Olvera es el dueño de Cosme? Bueno, sale la lista de los 100 mejores lugares del mundo, de los 100 mejores restaurantes. Y ese día de los niños, el presidente de ustedes, el día de los niños, sale con un tuit de, oye, están saliendo la lista de los 100 mejores restaurantes y ahí está el restaurante de Enrique Olvera, orgullo de la comida, de la gastronomía mundial, que está en el lugar número 12 y también tiene el número, es otro lugar que tiene, el Quintonil. ¿Quintonil? Estaba el Quintonil y estaba el Puyol, los dos restaurantes. En tal lugar y en tal lugar, muchas felicidades y estamos muy felices porque hacen el de México, ¿quién sabe qué? ¿No? 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 Enrique Olvera le contesta y nada más le dice, los niños, con admiración. Eso es lo importante. Gracias, Enrique, por darle una lección que a lo mejor no va a comprender, a lo mejor se la va a tener que explicar una semana, pero esa es la gran diferencia, Enrique Olvera, y has dado esa lección al presidente de todos ustedes de que hay una diferencia entre colgarse de una foto y lo importante, y lo importante, y tienen razón, ese día. Y todos los días son los niños. Vamos a, no quiero decir celebrar, pero sí tenemos que acompañar con alegría que la justicia haya llegado a una persona 16 años después, 16 años después, 16 años después, uno no puede imaginarse que te tengan en chinga y que te tengan aplastado dos meses, tres, seis, un año, y que no, y que no te tengan justicia después de que te azotaron y te pegaron y te violaron y no hay justicia, 16 años. La juez séptima de distrito en Guerrero, Iliana Fabricio Contreras Perales, condenó a dos militares, dos militares, a 19 años, cinco meses y un día de prisión, por tortura y violencia sexual contra la indígena Valentina Rosendo Cantú. Hablé con ella hace dos días y no sabes qué fortaleza de espíritu, porque yo le preguntaba a Valentina, ¿cómo se le hace para que te recibas justicia después de 16 años, después de lo que te hicieron, y no te acabe comiendo el resentimiento, la ira, el dolor? ¿Cómo es que no te corroe? Y no saben ustedes la categoría y el carácter y el punto honor para contestar sin que le ganaran ni las emociones del pasado, ni las nuevas emociones cuando se le ha dado justicia, sino querer seguir ayudando a las que no han recibido justicia. La juzgadora determina esa sentencia emitida el primero de junio en contra de Nemesio Sierra García, uno de los militares, y Armando Pérez Abarca. La indígena denunció en 2002, en 2002, cabrón, el caso fue atacada por estos dos militares en el río de la localidad de Acatepec, donde ella estaba lavando su ropa. Muchos de ustedes se acordarán de los momentos a otros, ya les valió reverendamente, madres. Pero habrá algunos que tengan esa imagen de ese río de los militares acusados del rostro hace 16 años, de esta que era una menor de edad, y las autoridades nunca le creyeron. Es más, es más, este asunto pasó por el fuero militar, y no responsabilizaron a ninguno de los dos militares. Hasta 2005, el caso se llevó al sistema interamericano. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que ordenaba, entre otras cosas, investigar el caso en el fuero civil, porque ya en el fuero militar, como eran militares, ya ves toda esta retaíla de debate, en que si son militares, pues no pueden ir a un tribunal civil, tienen que ir a un tribunal militar. Ahora las cosas ya están más claras, y cuando los militares se meten con civiles, tienen que ir a un tribunal civil. En respuesta a esa sentencia que la juez Contreras Perales conoció del caso, fue porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos les había pasado el balón para decir que hubiera un juicio y que se determinara en los tribunales civiles. El representante de la oficina en México, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del que hablábamos al principio, de la oficina que hablábamos al principio, celebró la determinación judicial. La víctima ha estado acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México, el CEGIL y el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, organismos que han coincidido en que ante la falta de eficacia de las autoridades mexicanas, las víctimas han tenido que recurrir a instancias internacionales para que alguien les pueda reconocer finalmente paz y justicia. Y hablando de paz y hablando de justicia, vamos hasta el otro extremo del rango. Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale! ¡Gracias!